Hace tiempo que lo pienso y lo sé, todo me da lo mismo Vivimos encerrados con la llave en el bolsillo Nada es lo que parece ser dentro de cuatro ladrillos La tormenta está allá afuera, solo llueve encima mío Déjame, déjame que no lo intente una vez más Volveré a besar tu suelo sin fregar, sin fregar Nadie acierta la primera y no, nunca se aprende el camino Tropezamos con la misma piedra en distinto sitio Nos juntamos con vaqueros que siempre quisieron ser indios Caminamos sobre el fuego sin perder el equilibrio Déjame, déjame que no lo intente una vez más Volveré a besar tu suelo sin fregar Déjame, déjame que no lo intente una vez más Una vez más Una vez más Me engañaron en perder el rumbo Vomitando mariposas Que chocaban contra un muro Apretamos los minutos como si fueran segundos Nos sentimos tanto daños Nos sentimos tanto daño solo por vernos desnudos Déjame, déjame que no lo intente una vez más 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 Un saludo En cuenta La vez más Una vez más